bajo la influencia. Yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal privada aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora aquí para hacer sus preguntas al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de conducir bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Recuerden las personas, las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Cualquier convicción penal pudiera en el futuro resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro, incluyendo para un delito menor que lo llaman en inglés un misdemeanor. Yo sé que mucha gente que no son ciudadanos de Estados Unidos, a veces personas indocumentadas, tienen miedo obviamente con respecto a las consecuencias colaterales que pueden sufrir por consecuencia de ser arrestados y acusados por haber cometido delitos. Obviamente nosotros queremos prevenir esas cosas, por eso nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Si usted quiere hacer una cita hoy, llame inmediatamente al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800 para hacer una cita hoy mismo en nuestra oficina. Tenemos oficinas en Oakland y en San José. Llame al 1-800-530-1800. Ahí podemos analizar su situación, le podemos quitar las dudas que usted tiene y podemos encontrar una solución eventualmente en la corte. Recuerde, usted que nos está escuchando puede también marcar el 408-546-7222, 408-546-7222 para hacerle la pregunta al abogado Alexander Cross con respecto a ese caso o si lo han acusado de algún delito y necesita la representación de un abogado en corte. Él está dispuesto a contestar sus preguntas, pero para eso marque el teléfono de los estudios de La Caliente 408-546-7222 o envíenos también su pregunta a través de nuestra página en Facebook punto de encuentro revista radial y a propósito abogado. Sí. En nuestra página de punto de encuentro el señor Julio nos está preguntando. Sí. Que si pudiera limpiar su récord criminal de dos convicciones de DUI, la última de ellas fue en el 2015. Ajá. Y dice que sí es posible removerlo de su récord criminal. Ok. Recuerde que cuando una persona es arrestada y encontrada culpable por conducir bajo la influencia, existen dos registros. El registro criminal y el registro con el departamento de motor vehículos. Ahora, el registro penal, el registro criminal de la corte, ese sí se puede limpiar bajo el código penal sección 1203.4. Simplemente se tiene que hacer una petición a la corte detallando cómo terminó el caso. Después se tiene que entregar esos documentos y se tiene que pedir una audiencia para poder hablar con el juez. Después el juez va a querer un poco de tiempo para estudiar el registro para verificar que la persona ha vivido una vida limpia. Y si el juez está satisfecho de que la persona sí ha vivido una vida limpia, le declara a la persona retroactivamente no culpable y le retira los cargos para que en el futuro la convicción vieja ya no le afecte por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo y vivienda. El proceso entero se puede tardar unos cuantos meses dependiendo cómo de ocupado está el juez y en cuál condado ocurrió el incidente. Ahora, generalmente cuando se habla de hacer las limpiezas de las convicciones penales, generalmente recomendamos que se limpie el caso más reciente. La razón es porque el juez va a mirar el registro del punto de la convicción del caso que está estudiando y adelante. Y obviamente si no hay nada que le sigue, la probabilidad es mucho más alta que le dé la limpieza. Y después de que se haga el caso más reciente, se puede después continuar con el caso número 2, el caso número 3, eventualmente hasta que el registro completo esté limpio. Pero tienen que entender, la gente debería entender que es bien difícil hoy en día agarrar un trabajo y teniendo una convicción penal en su registro es algo que definitivamente va a impedir su habilidad de poder obtener un trabajo. Eso es crucial si usted ha sido convicto en el pasado por haber cometido cualquier delito y está teniendo dificultades agarrando trabajo y cosas así, vivienda, definitivamente denos una llamada al 1-800-530-1800. Le damos una cita hoy mismo y ahí se puede empezar el proceso para hacer la limpieza de su convicción penal. Recuerde, usted si ha sido acusado de un delito, necesita la representación de un abogado criminalista en corte. No dude en llamar a las oficinas del abogado Alexander Cruz al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, para hacer una cita ya sea en la oficina de San José o en la oficina de Oakland. Si usted necesita hoy mismo hacer una cita con él, lo puede atender hoy en la oficina de San José, marcando el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Y si tiene una pregunta que hacerle al abogado al aire, recuerde, puede marcar el teléfono de los estudios de La Caliente, que es 408-546-72-22, 408-546-72-22. No hay que quedarse con esa pregunta, es mejor hacérsela al abogado para que él le dé la respuesta al aire. Y a nuestra página de punto de encuentro en Facebook, abogado, nos está enviando doña Susana una pregunta que está relacionada con su hijo. Dice que está preocupado. Su hijo de 16 años recibió unas fotos comprometedoras de una jovencita y ella dice que si esto no lo puede poner en problemas a su hijo de mantener esas fotos en su teléfono celular, ya que ella dice que si pudieran considerarse como de pornografía. Definitivamente es pornografía infantil. Si le están mandando fotos sexuales de alguien que tiene menos de 18 años. La mera posesión de esas fotos es suficiente para que le presenten los cargos. Es súper importante, en efecto, no aceptar eso. Es aún más importante borrarlo si lo tiene el teléfono. Y definitivamente, ni piense, ni piense distribuir eso. Que ni piense mandarle a sus amigos fotos o enseñarle a sus amigos fotos de eso. Porque ahí ya estamos hablando de un delito grave de distribución de pornografía infantil. Y eso no es sólo un delito estatal. Eso también es un delito federal que conllevara una pena potencial de hasta cinco años en una prisión federal. Es súper importante no hacer eso. La otra cosa también es que aparte de la cárcel potencial, aunque sea juvenil, la otra consecuencia es la potencia de tener que registrarse como un delincuente sexual bajo el código penal sección 290. Y eso generalmente es por vida. Ahora, acabamos de recibir otro mensaje aquí en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio. Este mensaje viene del señor Guillermo Martínez. Abogado, una pregunta. A mí me agarraron por violencia doméstica, pero el juez nunca me juzgó. ¿Cómo puedo hacer para borrar eso de mi record? Pues una cosa esto. Si la persona nunca fue ante un juez, si nunca le presentaron los cargos, pues ahí ya no hay ninguna convicción que se tiene que limpiar. Me voy a enfatizar. Ahí ya no hay ninguna convicción que se tiene que limpiar. Ahora, si nunca le presentaron los cargos, y generalmente por violencia doméstica, la ley tiene tres años desde la fecha del incidente para presentarle los cargos, pero si nunca presentaron los cargos dentro de esos tres años, la persona puede sellar su registro de arresto. La persona puede sellar su registro de arresto. Y sellando su registro de arresto es súper importante hacer, en particular si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Porque aunque usted no sea convicto de una ofensa, el mero arresto también pudiera ser suficiente para la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. Eso es súper importante si la fiscalía no le ha presentado los cargos o si le retiraron los cargos. Es súper importante sellar el registro del arresto, en particular si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Estamos hablando con el abogado Alexander Cross, abogado criminalista. Si usted ha sido acusado de un crimen o ha tenido problemas con la ley, es preciso que usted se comunique con el abogado Alexander Cross al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, para que tenga una consulta con él, ya sea en la oficina de San José o en la oficina de Oakland. Hoy lunes le puede atender en la oficina de San José, marcando el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Y si tiene alguna pregunta que hacerle al abogado, recuerde el teléfono de La Caliente está a su completa disposición. Es el 408-546-7222, 408-546-7222. Y nos llega otra pregunta, abogado, a la página de Facebook. Y es de nuestro buen amigo Oscar, que dice que un primo de él se ha metido en un grave problema, ya que el fin de semana salieron con una amiga, dice, a celebrar. Se tomaron unas copas y al calor del licor, pues ellos tuvieron una relación sexual y ahora esta muchacha lo quiere acusar de violación. Ok. ¿Cuáles son los cargos y qué podría hacer él en ese caso? Violación es una violación. Es un... Está violando el Código Penal, sección 261. El Código Penal, sección 261, conlleva una pena potencial de hasta ocho años en la prisión estatal, más tener que registrarse como un delincuente sexual. Ahora, si se usó ciertas armas o cierta fuerza, o si la víctima sufrió un daño serio, le pueden agregar unos dos años adicionales a esa ofensa. Ahora, es súper, súper, súper peligroso. Es súper peligroso tener relaciones sexuales con alguien que está bajo la influencia de alcohol, incluyendo si usted mismo está bajo la influencia de alcohol. La razón es porque, teoreticamente, la víctima pudiera decir que ella no estaba en sucesos y que el consentimiento que supuestamente dio no tenía validez porque si ella hubiera estado en buen mente, si no estuviera bajo la influencia, no hubiera dado el consentimiento. Es un gran peligro tener relaciones sexuales con alguien que está bajo la influencia de alcohol. Yo sé que mucha gente, mucha gente le gusta tener sexo cuando están bajo la influencia de alcohol. Pero si la otra parte está súper emborrachada, es un gran riesgo que usted está tomando. Obviamente, la primera cosa que le digo al acusado en estos casos es que guarde silencio, que no hable con la policía para nada, porque cualquier cosa que él haga o diga va a ser usado contra él en la corte. También que no esté hablando con la supuesta víctima por teléfono. La razón es porque muchas veces, muchas veces, la policía se pone junta con la víctima y hacen una cosa que se llama una llamada de pretexto, donde la supuesta víctima llama al acusado, tienen la conversación grabada y le dicen al acusado, mire, yo estoy traumada por lo que me hiciste o me siento mal por lo que pasó la última noche. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Y lo que ellos están tratando de hacer es sacarle la confesión o cierto tipo de consideración o cierto tipo de pidiendo las disculpas. En efecto, eso es lo que quieren. Quieren evidencia de que la persona cometió la falta para que lo puedan grabar, lo manden a la fiscalía y la fiscalía use eso como evidencia. Y lo he visto muchas veces en los casos de violación, donde un hombre le dice a la mujer, mira, me siento mal por lo que te pasó, me siento horrible por lo que estás pasando. Y eso no es una admisión de culpabilidad. La persona siempre te está diciendo que se siente mal. El problema es que por razones culturales, por ejemplo, en inglés nunca se le dice a una persona eso. Y en la corte, cuando escuchan la traducción, ellos piensan que la persona está admitiendo algo de culpa a ella, cuando en realidad no está admitiendo algo de culpa a ella. Simplemente está tratando de enseñar algo simpático, de ser simpático con la persona, pero no necesariamente que está declarando que cometió la falta. Pero el punto es que cuando una persona es acusada de un delito, es mejor guardar silencio. Recuerden que bajo la quinta enmienda, bajo la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, usted tiene el derecho de guardar silencio. Y bajo la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, usted tiene el derecho a tener a un abogado. Entonces es mejor guardar ese derecho. Y es legal que la policía diga, oh, pues fulano de tal se quedó callado. Yo creo que es culpable porque se quedó callado. El silencio no puede ser usado contra usted. El silencio suyo no puede sugerir nada. No sugiere nada bajo la ley. Estamos escuchando al abogado criminalista Alexander Cross. Si usted ha sido acusado de un delito, necesita la representación de un abogado en corte, no dude en llamar en este momento al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, para hacer una consulta con el abogado Alexander Cross. Y lo mejor es que cuando usted hace una consulta con el abogado Alexander Cross, no se va a entrevistar con ningún asistente, con ningún paralegal. Es con el abogado con quien tiene la consulta. ¿Verdad, abogado? Sí, ahorita así es. Y lo hace en su idioma. Así es que marque en el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Recuerde que al finalizar, punto de encuentro, el abogado Alexander Cross continúa aquí en La Caliente, contestando todas sus preguntas y también informándole a usted acerca de todas las leyes criminales de este país. Alexander, abogado, como siempre, muchas gracias por ese tiempo que nos brinda para educarnos acerca de las leyes criminales y continuamos con usted aquí en La Caliente 1370. Correcto. Obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, nos puede llamar ahorita mismo al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Es el teléfono de la cabina para hacer preguntas. Obviamente, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Valle de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita. Tenemos oficinas en San José y en Oakland. Llame ahora mismo para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina y graben el número de teléfono en sus celulares. 1-800-530-1800. Este fue un programa pagado.